Yo también fui niño y tengo niños. He visto de primera mano como la mortalidad infantil se ha reducido gracias a la colaboración de muchos andaluces. Por eso, ahora no podemos parar. Coge tu móvil y envíe un SMS, un mensaje con la palabra UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje. Con este mensaje, UNICEF podrá tratar la desnutrición aguda de dos niños durante todo un día. Canal Sur con el reto UNICEF. Ahora no podemos parar.